Son los saxos enamorados de la buena vida santiaguera, de Lauro, Jefer y Brian, los muchachitos robacorazones, Internacional Nueva Sociedad Huancayo. Pastora Maños, alto en mi pueblo, ¿por qué andas llorando en los ojos? A Pastora Maños, alto en mi pueblo, ¿por qué andas sufriendo en los ojos? A Mañoa Aicho, María López e hijos, Cecilio Rómulo y Hugo Ruthi. ¡A su vida! Así como vos en los Estados Unidos, Orlando, Félix Orihuela, ¡el popular Blanco! Y un abrazo para todos los amigos de Trenasportes Flores, de Leonardo Flores e hijos, por Marían Yaullos, y en Huangáscar Yaullos, Papillas Gutiérrez. Para la Viquicinita, Goris Canchangia Macha, e hija, Rosmery Moreno Canchangia, y que dice, Nelly Astete hija, Capia Pareja, ¡salud, salud! Por todos los caminos del Perú, tras las portas de la Cruz, del Amaceno de la Cruz y hijos, en Azán, Garuyaullos. Para Javier Maravilla Esposas, Gladys Romero, ¡salucha, salucha! Y en el local cantaste, Catalina Blanca de Carapongo, Denny Chávez y Jenny Ordóñez. Por el Centro Social, Marían Yaullos, Florencio Rodríguez Caray. Baila, 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 Noelia de la Cruz Canchangia, Natalia Aguirre. Traiga la cinta, Giovanna Galván Pacheco, Lourdes Rodríguez Sotelo. Traiga la cinta, Giovanna Pacheco, bió, broma de la Cruz, Ya, 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 ya. Un dia evra Por la compañía Virgen de Lourdes Cu narcayo, Norma Cañari. Vamos a ver, vamos a ver… Así se bailan Maximia Cárdenas e hijos Carlos, Nancy Y Soledad Con los muchachitos robacorazones Nueva Sociedad Huancayo Muy buenas noches con cada uno de ustedes Primeramente agradezco a Dios Por bendecir a mi padre y a todos mis familiares presentes En segundo lugar Papito, esta fiesta es un honor a usted Espero que te guste, que esté a tu agrado Y bueno, yo soy un poco de palabras Y también a la vez quisiera agradecer a todos mis familiares Que se han tomado la molestia de poder venir desde mi lindo pueblo Huánuco También a mis primas, a mis tíos, a todos los presentes Y de igual manera a mis cuñadas, a mi suedra, a mi tío Que está también por ahí, mi tío Merigilo Muchas gracias con cada uno de ustedes Y también quisiera en esta oportunidad también agradecer especialmente A la familia Cajas Crespo A mi tío Willy, a mi tía Niceta También a mis primos Henry, este Shellman, Winker, Michelle Muchísimas gracias De igual manera también A la familia Crespo Sebastián A mi tío Alejandro Crespo Y a mi tía María Sebastián A mis primas Heidi Y en Berenice Diego Muchas gracias también a mi tía Nelly Celis Y a su esposo Rolando Pojo Muchas gracias También a agradecer A mi cuñada Rubiri Arte Chanco También a mi suedra Franciscana Chanco Mesa También agradecer a mi tío Noel Crespo Y a su hija Nicole Crespo Muchas gracias Si de algo me olvido Mil disculpas Y la fiesta es para disfrutarlo Gracias ¡Bravo! ¡Fuerte las ganas! Y nada que sí De esta manera De esta forma Ha llevado Este evento Este mega fiesta Para su papito Con mucho cariño Johncito Claro que sí Y la segunda persona John La mamita ¿no? Así es Mamita usted También es Ha sido parte De esta So sorpresa Para su Para su esposo Con mucho cariño Amor Supuestra la hecha Mami Buenas noches Buenas las palmas Muy buenas noches 50 años 50 años 50 años Cumbre una sola vez Ojalá que lo disfrute Y la fiesta Seguirá adelante Hasta las últimas consecuencias Gracias Fuerte las palmas Fuerte las palmas O aquel que le decimos Con mucho cariño Chato Si yo no te voy a felicitar Claro que sí Y Yoseli Adelante Fuerte las palmas Para Yoseli Buenas noches Con todos Familiares Amigos presentes Bueno Primero Agradecer a Dios Por estar todos Aquí presentes En familia En amistades Y A decirle a mi suegro Que Con esto Lo hemos preparado Con todo el cariño Todos los familiares Porque todos Hemos sido cómplices Así como parte de mi Familia Parte de mi Esposo Sus familiares Tíos En general Porque si no hay número Me va a demorar mucho Gracias Tías Gracias tíos Gracias hermana Gracias mamá Gracias a mi papá Que está lejos Ya Bueno No los voy a cansar Y decirle un feliz cumpleaños Y que la pasas Y que sigan la fiesta Hasta las últimas Y nadie se me escapa Cierra la puerta Gracias Bueno que sí Nadie se escapa Escucharon bien Nadie se escapa Se cierran las puertas Hasta las 5 o 6 de la mañana Ya lo saben Si no lo saben Simplemente Cuando está con candado Nadie va a poder abrir Muy bien De la siguiente forma Invitamos A la hermana A la siguiente A la señora Nelly Celis Claro que sí Fuerte la palma Para la señora Nelly Celis Júlca Bueno Buenas noches Con todos en general Ya pues Vecinos Acá De mi hermano Celebrando su cumpleaños Hoy es Hermano Un día más especial Para ti Espero que te diviertes Que bailes Con todos Eso es todo Gracias hermana De la palma Para su hermana Nelly Celis Júlca Una hermana Que realmente Hay que valorar Está presente El día de hoy En vida ¿Sí o no? Y proseguimos Procedimos Vamos a dar tribuna libre En este momento A ver Habrá un familiar Hola comadre Un primo Una prima Un cuñado Un cuñado Un amigo Pase adelante A ver Quien quiere Expresarse Sus sentimientos Hacia Nuestro amigo Feliciano Celis ¿Hay alguien? Un amigo Un primo ¿Hay alguien? Un primo ¿Hay alguien? Pase adelante Pase Ok Yo creo que están todos emocionados Se les entiende Claro que sí ¿No? Porque este es una pregunta Una sorpresa que le hace a su hijo Y yo Y su mujer Y su esposa ¿No? Para nuestro querido amigo Feliciano Celis Júlca Entonces Sin más trámbulo Vamos a poner el micrófono Al mundo de canto ¿No? A nuestro querido amigo Feliciano Celis A los 52 de la noche No, vos Feliciano Sus 50 años Pero no se aparece Todo quinceañero Todo quinceañero Claro que sí ¿No? La buena vida No, no La buena vida Que vive el amor Realmente con su esposa A un lado Susos los sentimientos En este lindo bar Hay que resaltar Yo creo que Sin ella No hay Ok ¿Sí o no? Entonces Es lindo De poder valorar Yo creo que en vida Aquí está tu hijo Tu nuera Tu esposa Tus amistades No Te está haciendo este lindo maneje Yo creo que es en vida Porque de muerto No, no No tiene que hacer sentido Entonces Aquí está la familia Que te aprecia Que te admira Mi amigo Feliciano Feliz cumpleaños Y adelante Tus palabras Bueno Entre todo Muy buenas noches Con cada uno de ustedes Quiero agradecer A cada uno de ustedes Y a mi linda esposa A mi hijo A mi nuera Y a mis cuñados A Tia Pancha A la Yaqui Gracias Gracias por hacer Mis 50 años Que yo no lo pensaba A mi me estaba llevando A Chaclajá En una fiesta Diciendo Vino acá Gracias hijo Por hacer mi cumpleaños Gracias Gracias a todos Ese es todo Lo que puede decir Gracias Qué lindo Gracias Se le entiende Emocionado ¿Por qué no estar emocionado? Un padre ejemplar Un padre No Que realmente Es el patriarca De la familia Y aquí está Su único hijo No Su nuera Que la aprecia Que la admira Que la respeta Yo creo que es lindo En vida Como vuelvo a decir Con todos los amigos Amistades Porque el día que se muere No se lleva nada Si no papi El día te vas a gozar Hasta las últimas consecuencias No vas a llevar nada Ni tu esposa Vas a llevar por último Nada Ni tu casa Ni tu carro Nada Así es Entonces Para proseguir la ceremonia Yo creo que hay alguien Dicen que hay alguien Quiere tomar la palabra La señora Merenice Cresto Ahora adelante Pase Ahí está Su sobrina Ahora adelante Mami Su palabra A ver qué le va a hacer a tu tío En primer lugar Muy buenas noches Con todos Y cada uno de ustedes Agradecer A Dios Por tenernos Un día más Reunidos En este Momento Tan especial Y significativo Para la familia Ceres Crespo También Decir Que no Quiero olvidar A una prima Hija De mis tíos Que hoy No nos acompaña Pero le tenemos En nuestros corazones Y en nuestra mente Tío Decirte Que Dios Te bendiga Que Dios Te dé salud Vida Y felicidad Cumplir 50 años Es una etapa Tan bonita Y qué mejor Que disfrutarlo En familia Y con las personas Que realmente Te aprecian Y te quieren Muchas gracias Y saludos De todos los primos De Huanco Gracias ¡Presenta! 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 ¡Qué lindo! Palabras De gratitud Hacia su tío A su tía ¡Claro que sí! Entonces Una vez más ¡Tres una para el Santo Jiji! ¡Presenta! 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 ¡Claro que sí! Hoy ganomásticos Hoy votando De la casa por la ventana De mi amigo Feliciano Celis Ayer ha sido La celinata Haciendo el patio Hoy ganomásticos Mañana ¿No? La por obra La por joven La vete Esta fiesta Continúa Hasta las últimas consecuencias Entonces En este momento Vamos a Seguir la ceremonia Por favor A ver nuestro amigo Celis Al centro del local Papi Baila con su esposa Como la primera vez ¡Claro que sí! ¡Listo! ¡Festa orquesta internacional! Orquesta fotórica Nueva sociedad de Huancayo Expeditos Hasta las últimas consecuencias En la dirección De nuestro amigo Lauro Tuchio A ver A la puerta A la puerta Regresiva papi Tres, dos, uno Y marcamos Suen, suen, suen Sí Y todo por favor de pie Todo por ese que te despide por favor Que nos acompañe por la puerta La puerta Volta a la puerta Volta a la puerta Vete Dos. Vete 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 Tres, dos, 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 dos Dos, 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 dos Ero, cuatro, cuatro ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Claro pues, el amor tiene poder, ¿o no? Claro, ya no, ya no, renunción, así es la vida y así es el amor. ¿Dónde está la jesalina de la mamación? ¿Dónde está el calipazo? Ahí está, ¿eh? Con mucho cariño, presidente, me lo abrigo en la grande salida de ustedes. Cuidado conmigo a la espalda, ¿qué pasa? Ahí está, el otro. ¿Eso es que hago de Lauro? Él es especial para Lauro de mí. Dos. Él se va a cuidar de Lauro, ¿y el otro? ¡Eso! ¡No, no, 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 no. No voy de llorando, no voy a llorar, no voy a sufrir, no voy a subir, yo voy a vivir para olvidar, ¡Gracias! 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 ¡Bensame la mano, ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Claro siempre estaré con todos los grandes amigos hermanos! ¡Aquí está! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias a toda la gente! ¡Sonsoroso! ¡Aplausos los puertos! ¡Añadir! 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 ¡Muchas gracias a todos! ¡Añadir! ¡B pledol poll wowe! ¡N draining! ¡Gracias! 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 ¡No finjas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias mi vida, vamos! ¡Gracias tiene un serco bonito con todos! ¡Gracias! ¡Gracias con Sañón! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Peroálvamo a la�問a ¡Vamos a lograrlos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!